¿Qué es la gente que lo involucró en esta situación? La gente quiere mucho al Cuau, esa es una gran ventaja, una gran virtud que tiene el Cuau, pero vaya es política y en esta situación siento que debe de prepararse lo mejor posible. Si él logró lo que logró como jugador de fútbol, no veo por qué no lo pueda lograr en la política, pero sí, tiene que mentalizarse, que es prepararse. Pues mira, mi opinión es que si él es lo que quiere, pues yo lo apoyo, es un amigo y me parece que ha sido el ídolo de hace muchos años de este país. No veo por qué no pueda estar en ese papel ahora. Fácil no, pero me parece que ya lo habrá pensado muy bien para haberse aventado, así que lo apoyamos. ¿Qué es la gente que lo hacía? Gracias. Gracias.